Hola señor. Hola chiquín. Quiero contarte algo. A ver, cuéntame. Fíjate que había una vez una pareja que eran novios y se casaron y cuando se estaban casando, el esposo le dice a la esposa, mi amor, cuando estés conmigo te voy a poner sirvienta. Pasa un mes, un año y la esposa le pregunta, mi amor, cuando nos casamos tú me dijiste que me ibas a poner sirvienta. Sí, de nombre. Un amor puro y sincero, un cariño sin condición, ha llegado a mi vida, como luz a la mañana, y la muerte lo ha entregado, hoy estamos ante Dios, le pedimos nos proteja y nos dé de su bendición. Las luchas aguas no podrán apagar, el amor que siento por ti Prometimos juntos estar, solo Dios nos podrá separar Nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón Y amándonos juntos caminar, siempre juntos hasta el final Día a día quiero conocerte, con detalles quiero amarte más Y viviremos experiencias, con Jesús siempre caminar Las luchas aguas, las luchas aguas no podrán apagar, el amor que siento por ti Prometimos juntos estar, prometimos juntos estar, solo Dios nos podrá separar Y nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón Y amándonos juntos caminar, siempre juntos hasta el final Y nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón Y amándonos juntos caminar, siempre juntos hasta el final Juntos hasta el final Juntos hasta el final Juntos hasta el final Aunque en esta vida, no tenga riqueza Sé que allá en la gloria, tengo mi mansión Cual alma perdida, entre la pobreza de mi Jesucristo Juntos hasta el final Tuvo compasión Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Ese lugar Ese lugar es bonito Ese lugar Tiene calles de oro Un mar de cristal Y la presencia de Jesucristo Lo ilumina a todos Jesús dijo Yo prepararé ese lugar Tú quieres ir ahí Busca a Jesucristo El único Que te garantiza vida eterna Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero Jesucristo Que me está robando Me llevará a salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Más allá del sol Más allá Yo tengo un hogar De yoga Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol No, 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 no Si fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi causa el débil tropezó Si caminar en tus pisadas No quise Perdón te ruego Mi Señor y Dios Escucha oh Dios Mi confesión humilde Y líbrame de tentación futil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego Mi Señor y Dios Ay Señor Lo único que puedo hacer es cantarte Adorarte y declarar que eres el único Dios Santo y digno de alabanza Si van a y fundir y mi palabra sido Si al que sufrí en su dolor Dejé No me condenes tu por mi pecado Perdón te ruego Mi Señor y Dios Escucha oh Dios Mi confesión humilde Y líbrame de tentación futil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego Perdón te ruego Mi Señor y Dios Perdón te ruego Mi Señor y Dios Perdón te ruego 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 Señor, gracias por darme tanto, tanto, tanto amor Que a mis sueños no son negros como ayer Gracias por darme un nuevo amanecer Señor, mi vida tiene ahora un nuevo color Que a mis lágrimas ya no son de soledad Sino de amor y paz, felicidad Como no he de alabarle Si tanto amor me ha dado Amor puro y sagrado Nadie me puede dar Como no he de alabarle Si en medio de mi llanto Me dio un nuevo canto Como no he de alabarle Gracias Señor, gracias por darme la vida Y mientras tenga vida, yo te voy a cantar Siempre te cantaré Amado Señor Señor, gracias por darme tanto, 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 tanto Ya mis sueños no son negros como ayer Señor Gracias por darme un nuevo amanecer Señor Señor Mi vida tiene ahora un nuevo color Ya mis lágrimas ya no son de soledad Sino de amor y paz, felicidad Cómo no he de alabarle Si tanto amor me ha dado Amor puro y sagrado Nadie me puede dar Cómo no he de alabarle Si en medio de mi llanto Me dio un nuevo canto Cómo no he de alabarle Señor, señor, quiero contarte algo Dime chiquín Fíjate que un día me encontré al diablo en el camino Y el diablo me dijo, ¿te doy miedo? Y yo le contesté, no, ya tengo Por eso, esta canción habla de la grandeza de Dios Él es grande y poderoso Escucha esta canción ¡Gracias por ver el video! Hoy estoy aquí Bendito Cristo Para decirte Te necesito Hoy, mi buen Jesús Quiero pedirte Llegué a tu trono Mi humilde canto Grande eres tú Grande eres tú, Jesús Muy poderoso Muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria Y hoy quiero cantarte Es por eso, señor, que te canto Porque eres grande y poderoso Porque eres grande y poderoso Tu poder, señor Tu poder es grande Muy grande, muy grande Que llena todo corazón Y que está conmigo Cuando te clamo Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias grande y poderoso Dios Digno de toda honra Y de toda gloria Hoy Hoy Estoy aquí Bendito Cristo Para decirte Para decirte Te necesito Te necesito Hoy Mi buen Jesús Quiero pedirte Quiero pedirte Llegué a tu trono Mi humilde canto Grande eres tú, Jesús Muy poderoso Los cielos Los cielos que cubren los cielos Los cielos que cubren los cielos No podrán contenerte Grande eres tú, Jesús Muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria Y hoy quiero cantarte Ay, señor Quiero contarte algo Cuéntame, chiquín Fíjate que un día Llega la hermana a la iglesia Pero llega llorando Llega y le dice al pastor Ay, mire, hermano Pastor, cómo me tiene ese hombre Toda morada Toda morada Y el pastor le dice Hermana Eso es bíblico Qué bíblico va a ser eso, hermano Mire cómo me tiene toda golpeada Y el pastor le dice Hermana Eso es bíblico Qué bíblico es eso Habla usted de amor Y él no cambia Mire cómo me tiene Toda morada Ya le dije que eso es bíblico La biblia dice Que en la casa de mi padre Muchas moradas hay Por eso Papi Ama a tu esposa Mami Ama a tu esposo Que no exista Crisis de amor Escucha esto Esta canción Va para todos mis amigos Para papá Para mamá Que nunca se les olvide Que el verdadero amor Es el amor de Dios Y que no exista crisis De amor En tu hogar Que fácil es decir Cuánto te amo Que fácil es decir Cuánto te quiero Que fácil es decir Yo amo a Cristo Si al rato yo lo niego Con mi hermano Que fácil es decir Yo voy al cielo Que fácil es decir Pago mi deuda Que fácil es decir Yo soy cristiano Pero a mi hermano No he podido amarlo Pero de nada sirve Decir tantas palabras Sabiendo que en el alma No las puedo cumplir Cumplir ese mandato Que Cristo ha dejado Que ame a mi hermano Y después le ame a él Lo que el hombre hace Es amar Amar a Dios Pero se olvida De amar al prójimo Mira al prójimo En necesidad Y no lo hay El amor de Dios Lo puede todo Que fácil es decir Cuánto te amo Que fácil es decir Cuánto te quiero Que fácil es decir Yo amo a Cristo Si al rato Si al rato Yo lo niego Con mi hermano Que fácil es decir Yo voy al cielo Que fácil es decir Pago mi deuda Que fácil es decir Yo soy cristiano Si al rato Si al rato yo lo niego Con mi hermano Con mi hermano Pero de nada sirve Decir tantas palabras Sabiendo que en el alma No las puedo cumplir Cumplir ese mandato Que Cristo ha dejado Que ame a mi hermano Y después Le ame a él Chiquín 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 Hola señor ¿Cómo estás Chiquín? Muy bien gracias a ti ¿Cómo está tu mamá? Muy bien gracias a ti ¿Cómo está tu papá? Muy bien gracias a ti ¿Y tu esposa cómo está? Se murió gracias a ti Señor tu palabra me dice Que debo de ser agradecido Y por eso señor Te agradezco Por todo lo que me das Y gracias Por eso Te canto esta canción Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón Mi corazón se inflama Turbando de emoción Que no encuentro palabras Con que expresarme Cristo En agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú Cambiaste tú mi vida Y me diste Esperanza Desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al correr de emoción Que al correr de los años Has sido cual la fuente De mi alma para ti Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios Te ha dado Y el agradecimiento Y el agradecimiento Le canto solo a él Gracias Señor Por todo lo que me das Y por todo lo que le das A tu pueblo Muchas gracias Hay veces en las pruebas Que tú has puesto En mi vida En vez de ser derrotas Han sido bendición Porque en ningún instante Tú me has dejado solo Y así tu santa amando Ha sido mi sostén Permite que mi vida Yo la ponga En servirte Y que dentro de mi mente Presente siempre esté Tus múltiples favores Y tus misericordias Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tuviste para mí Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y el agradecimiento Y el agradecimiento Y el agradecimiento Le canto solo a él ¡Ay, señor! Este niño que está ahí Se tiró uno de aquellos Y huele a su cena Ah, al olor rico De una flor que yo hice No, señor A su cena de anoche Frijol, huevo duro Churrasco ¡Chiquín, por favor! Señor, tú me das la vida Y la vida es como una flor Que hoy nace Y que mañana se seca Por eso, señor Gracias por la vida Como las flores Tienen su tiempo Que ahora salen Y que mañana Ya lo están Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contados están Pero el que tiene Su vida En Cristo Nunca su alma Dejara de ser Porque aunque muerta Este está carne Su vida Nunca Dejara De ser La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor El hombre Cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive Lo quiere flores muertas En su jardín Millón La vida es como la flor Bonita y preciosa Pero se seca La vida es como la neblina Dice el Señor Que aparece Y un rato desaparece Así que mi amigo Cuida tu vida La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor El hombre El hombre Cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios Ay señor Te quiero contar algo ¿Qué pasa chiquín? Te quiero contar Una historia muy bonita Habla chiquín Fíjate que una vez Iban Una hermana y un hermano Iban en un bus Pero antes habían escuchado Un mensaje de pedir Y se odará Iban en el bus Y el hermano se durmió Iba junto a la hermana Y se fue durmiendo Poco a poquito Poco a poquito Y se recostó en el pecho De la hermana Y la hermana se despierta Y dice Mateo 7 7 Y el hermano Perdón hermana Se vuelve a quedar dormido El hermano Y se recuesta En los pechos de la hermana Y la hermana Mateo 7 7 Se levanta y dice Oiga aquí me bajo Llega a su casa Abre la Biblia y dice ¿Por qué la hermana me decía Mateo 7 7 Abre la Biblia y dice Pedir y se odará Por eso Recuerda que no estás solo La Biblia dice Solo no estás Y clama a Dios Escucha esta canción Es que está dice el Señor No te dejaré Y nunca te voy a dejar solo Escrito está dice el Señor Clama a mí Y yo te responderé Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús De Jesús Que me dice No te voy a dejar Aunque tú no lo entiendas Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Ay Señor Como he sentido tu presencia En las situaciones más difíciles de mi vida Gracias por estar a mi lado Amigo mío Muchas gracias Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús Que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del mundo Pero al final del camino Señor, nuevamente soy yo Ahora qué pasa chiquín Quiero contarte que me despidieron De mi trabajo ¿Por qué? Por hacer mi trabajo Fíjate que estaba yo Trabajando de seguridad Una hermana Entró al almacén Donde yo trabajaba Y ahí vendían Cosas de comer Y la hermana Cada vez que agarraba Las cosas decía El Señor es mi pastor Nada me faltará Agarró una caja de complex Y decía El Señor es mi pastor Nada me faltará Agarró una libra de carne Ella decía El Señor es mi pastor Nada me faltará Y yo me le quedo viendo Y dije Ay esta hermana Sospecho que se quiere Llevar las cosas Cuando agarró Unas frutas Dijo El Señor es mi pastor Nada me faltará Y yo llegué Y le dije Hermana Deje esas cosas Que ha tomado Porque en delicados pastos La haré descansar Por eso Quiero decirle a mis amigos Que Dios es el mejor seguridad Que podemos tener en la vida Él nos cuida Y no nos cobra nada Por eso Él es el Señor Él es mi pastor Escucha esto El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto agua de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas De justicia Y aunque ande en valle De sombra y de muerte No te veré No te veré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu caso Moraré Por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltar Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto agua de reposo Siempre me pastoreará Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas De justicia Y aunque ande en valle De sombra y de muerte No te veré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu caso Moraré Por largos días Y aunque ande en valle De sombra y de muerte No te veré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Por largos días Por largos días Gracias por ver el video